Compañeros en estudio, Televidenta Diable, ¿cómo habla? Televisión Digital. Y es que a esta hora de la mañana pues hemos hecho un recorrido tanto donde se sacan los antecedentes policiales y donde se sacan los antecedentes penales. Estamos iniciando ya el mes de diciembre y muchas personas, en su mayoría jóvenes, pues comienzan a sacar este tipo de documentación para poder conseguir un trabajo en este mes y de esta manera pues agenciarse un poco de ingresos. Como podemos ver a esta hora de la mañana, tanto donde se sacan los antecedentes penales y los policiales, la afluencia a esta hora de la mañana pues es bastante poca. Así que a todas las personas que necesitan este documento, si ustedes ven, la fila es bastante corta y los podrá sacar sin ningún tipo de problema. Me voy a acercar por acá para tratar de conversar con algunas personas. En su mayoría son jóvenes. Eso es lo que podemos mostrarles ahora. Todos son jóvenes. Creo que estos muchachos de aquí no hay quien pase de 30 años, 25 años. Vamos a ver, a él lo miro un poco mayorcito. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Luis Fernando. ¿Cuántos años tiene? 22. Bueno, en busca de estos documentos, ¿pensas conseguir un trabajo en este mes? Sí. ¿No estás trabajando? ¿Hace cuánto? Sí, hace un mes. Un mes. Bueno, muchas gracias. ¿Y tú también buscando un trabajo para esta fecha? Sí, hombre. ¿Sería tu primer trabajo o ya has tenido otros trabajos? Primer trabajo. Primero. ¿Y tu expectativa es poder conseguirlo en los próximos días? ¿O ya tenés más o menos el lugar? Más o menos. Ya, ok. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Selvin. A ver, Selvin. ¿Cuántos años? 18. ¿Selvin sería tu primer trabajo o ya has laborado anteriormente? No, la primera vez. Primera vez. Y, pues, hay poca fila, ¿verdad? Para sacar el documento. Sí, poca. Bueno, muchas gracias. Así que pueden ver ustedes, solo jovencitos, en busca de ese primer trabajo para poder ya comenzar, ¿verdad? A agenciarse un poco de ingresos. Así que esto es lo que podemos mostrarle a esta hora de la mañana. Como les digo, poca afluencia de personas. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza. Regreso con ustedes nuevamente. Hasta luego.